Seguimos aquí en Mix Económico y vamos a escuchar una historia distinta de lo que venimos acostumbrados a hacer, tanto número, tanta actualidad, pero vamos a tratar la actualidad desde otro lado, justamente del tema de la salud y los daños del tabaquismo, al menos del tabaquismo tradicional. Y por eso estamos en contacto con Juan Facundo T.M., que es presidente de AsoVape, que nos va a explicar bien qué es AsoVape, pero para sintetizarlo, creo que es la asociación que reúne a los vapeadores, ¿no es así? Buenas noches, Juan Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. Correcto, es la Asociación de Vapeadores Argentinos. Bueno, digamos que es la asociación que aboga por los derechos de los usuarios de estos dispositivos en la Argentina y por una regulación sensata de los mismos, ya que, bueno, a más de una década hay una disposición administrativa que prohíbe su comercialización en nuestro país. A ver, para decirle al oyente, ponele que tal vez hay alguno que no sabe qué es un vapeador. Vamos a explicarle, dale. Resumidamente, para que lo entiendan bien y con un término bastante coloquial que les va a sonar a todo el mundo, es lo que se mal llama cigarrillo electrónico, ¿no? Esos son los dispositivos. Nosotros, como para diferenciarlos del tabaco tradicional, hace muchos años entre los usuarios a nivel mundial decidimos empezar a llamarlos por lo que son vapeadores y no cigarrillos electrónicos. Claro, porque el vapeador, digamos, el cigarrillo electrónico era como un, o uno se imagina que tiene el formato de un cigarrillo, el vapeador, ¿no? Al principio se trató de emular en su fisonomía, digamos, en su estética, a lo que era un cigarrillo tradicional de combustión, entonces por eso recibieron ese nombre y se popularizaron con ese nombre. Después fueron evolucionando los dispositivos, la tecnología y demás, pero bueno, nada que ver tienen con el tabaco porque si bien al principio eran similares, eran parecidos por fuera, la verdad es que no contienen tabaco y no tienen ninguna relación, ¿no? Si bien emulan quizás la acción mecánica de fumar, pero están muy alejados de lo que es el tabaco y bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, de la reducción de daños que tienen aparejada estos dispositivos, ¿no? Comparados siempre con el tabaquismo, ¿no? Eso se trata, ¿no? Claro. Del daño que se reduce al consumir estos dispositivos. Bien, por un lado está en la reducción del daño, por otro lado está el tema de que vos decís que no se usa tabaco. A ver, explícanos eso. Entonces, vos entonces usás un vapeador para emular la sensación del cigarrillo tradicional, pero no tiene tabaco. ¿Qué tiene entonces? Bueno, si bien emula la acción de fumar, porque bueno, llevas algo a la boca y exhalas, ¿no? Inhalas y exhalas este aerosol, porque en realidad no es un vapor, es un aerosol. El vapeador o el líquido que contienen los vapeadores es muy simple. La composición es glicerina vegetal de grado USP. El USP es por la certificación de la farmacópea norteamericana. Propila en glicol y saborizantes. Puede o no tener nicotina. También esa es una diferencia fundamental a entender. Puede o no tener nicotina y si contiene nicotina, la graduación puede variar y el usuario puede empezar con una graduación un poco más alta y ir reduciéndola hasta llegar a cero e incluso abandonar el vapeo si así lo desea, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, te lo pregunto, ¿vos antes de vapear fumaste? Yo fumé casi 20 años. Bien, entonces, te hago una pregunta que tal vez se hacen los oyentes. Es un hábito distinto al cigarrillo, el vapeo, o da la misma satisfacción. A ver, yo también soy ex fumadora y hablo desde el conocimiento de lo que sé que el placer que da fumar a aquel que es fumador, ¿no es cierto? Es decir, todo el proceso de agarrar el cigarrillo, de encenderlo, de inhalar, de que te lleva algo al interior de tu cuerpo y después exhalarlo y hacer hasta jueguitos con el humo, ¿no? Todo eso, ¿lo podés hacer con el vapeo o es distinto? Porque entonces estamos hablando de un hábito distinto. A ver, si bien el vapeo también tiene su parte lúdica, ¿no? Porque los dispositivos son lindos, tenés la inhalación, la exhalación del vapor, tiene lo lúdico, o sea, lo dejemos un poco de lado porque, bueno, se nota a simple vista que lo tiene. Ahora, en cuanto a la saciedad, porque bueno, estamos hablando que estos dispositivos son para ex fumadores o para personas que fuman y que no pudieron o no quisieron dejar el consumo de nicotina o el cigarrillo. Entonces, la saciedad de su dependencia se cumple, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay si ingiere nicotina de una forma más limpia? Estos dispositivos no son inocuos, ¿sí? Por eso hablamos de reducción de daños. Es decir, hace el cigarrillo, perdóname, Juan, hace mal el cigarrillo y hace para la salud también mal el vapeo, digamos, no es inocuo. Claro, el vapeo reduce el daño comparado con el cigarrillo tradicional de combustión, el daño se reduce en un 95%, siempre comparándolo con el tabaquismo, ¿no? O sea, estos dispositivos siempre hay que compararlos con el tabaco. Ya de por sí se elimina la combustión, se eliminan un montón, miles de sustancias, ¿no? Porque como describíamos los líquidos de vapeo, se eliminan más de 7.000 sustancias que vienen aparejadas, ¿no? Con el daño tradicional, entonces el daño se reduce en un 95%. Es una forma un poco más limpia de ingerir nicotina. Y por ende, también la dependencia, ¿no? A esa nicotina, al ser la ingesta un poco más limpia, es diferente, ¿no? El cigarrillo está diseñado para no poder dejarlo. El vapeo gradualmente, y uno teniendo la opción de ir graduando, ¿no? Esa nicotina que uno ingiere, tiene la posibilidad de abandonarlo muchísimo más fácil. Yo te digo, la verdad, prácticamente no consumo o no uso mis dispositivos de vapeo. O sea, directamente no tengo la necesidad, y comparado con mi vida de fumador, la verdad, me doy cuenta que me fue mucho más fácil. Antes no concebía salir sin mi etiqueta de cigarrillo, sin mi encendedor. Ahora puedo viajar, puedo irme a trabajar y todo, y no llevar mi dispositivo de vapeo. Incluso me olvido, puedo estar tranquilamente un mes de viaje o demás, y sin pensar en ingerir o consumir nicotina. Y la verdad que para un ex fumador, ¿no? Eso es muy loco o prácticamente impensable, ¿no? Creo que uno de los desafíos más grandes para una persona que fuma en la vida es dejar de hacerlo, ¿no? Juan, te hago dos preguntitas para ir cerrando, que me parecen importantes. Primero, saber si el vapeo es legal en la Argentina. Y la segunda que te hago, para un programa económico como es el mío, es saber si detrás de la producción de vapeadores hay grandes empresas como lo es en el tabaco. Bueno, para responder la primera, el vapeo por disposición administrativa de Atmat de 2011 está prohibida su comercialización, importación y publicidad. No es algo que haya pasado por las cámaras, o sea, por el Parlamento argentino. No pasó, no es una ley, es una disposición administrativa de Atmat, ¿no? O sea, usar el vapeador es legal, venderlo y publicitarlo no, ¿sí? Para hacerlo sintético, porque los tiempos entiendo que son crueles. Ahora, el tema del comercio de los vapeadores, bueno, una cosa es a nivel mundial, ¿sí? Hay empresas que se han vuelto muy grandes. Es una industria que se generó porque está la desinformación que detrás de esto están las tabacaleras y demás. No, es una industria que nació muy pequeña, creada por usuarios y para usuarios. Obviamente, a nivel mundial han crecido empresas enormes, ¿no? Se han hecho bastante grandes. Ahora, sí, la industria tabacalera es una realidad que se está reconvirtiendo. Se ha subido este tren tarde, pero sí es una realidad su reconversión. Pero en la Argentina, aunque su venta es informal, a mí no me gusta denominarlos como mercado negro y demás. Es un mercado informal lo que hay. Son pequeños emprendedores lo que hay, ¿sí? Y que buscan ser regulados, ¿no? Es muy loco, ¿no? Que un rubro o una economía informal pida a Grintos ser regulada, ¿no? Y eso da la conciencia que tiene este mercado porque también son pequeños emprendedores que han sido o son usuarios de estos dispositivos. Perfecto. Juan Facundo, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, muchísimas gracias por el espacio y que terminen bien el día. Gracias, Juan Facundo Teme, presidente de Asobeip, aquí en Mix Económico.